Dale Ya Entra Ya está Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre lo hacen como bravo, pero... Estoy platico de mierda. Hijo de puta. Hijo de la mierda. Hijo de la mierda. Parate, carajo. Ya miren, esta parte ya empieza a... Para cargarse la batería. Para que se ilumine esta vaina amarilla. Lo está haciendo más o menos rápido. Hijo de la mierda. Aparece. Ah, es del foro. No apagó. No importa. No, no le digas que son gente de ña. Quieren que les diga cómo es esa la transformación del medio 8 a versión de Europa que no jodan. No le voy a decir. No lo vamos a ver. Qué rico. ¡Gracias! Este no tiene falla de nombre pues, porque este es de 23, normal, 23 dual, entonces no le pasa nada con el nombre. Y no pierde la tienda de temas tampoco, sigue teniendo temas, con los otros campieres es esta vaina, la tienda de temas, este no, pero de dos maneras vamos a resetearlo de nuevo, configuración avanzada, copia y restaurar, restaurar de fábrica, borrar o no la interna, restablecer para que termine. Ya me han dado cuenta que los modelos que traen acá dual sim al E23 son todos de 140. Así que no hay problema. ¡Gracias! Ya después esto viene lo más bonito. Y veí un móvil que ha sido muteado ya que ha sido pero mal. Ya después del reseteo se ve mejor, se han corregido parece que la calculación tiene un pequeño book de cosas que te ponen. Ahora sale acá derechito todo acá, bacán. Vamos a ver si se ha afectado el gusto. O el nombre, el nombre sigue igual, el nombre sigue igual. La tienda de temas sigue igual. Se siguen cargando los temas normales. Este 20 es 3G o 4G? 4G. Ah bueno, estoy cerrado. Digamos que es la señal de 4G de Movistar, pero igual la de Intel es mejor todavía. La de 20 y la de Movistar juntos. ¿La Intel? Sí. No le estoy diciendo Cherry, pero es la verdad. ¿Pero sí? No, porque alguno me ha dicho que es mala. Pero la 4G. No, ni cargando. Pero la 4G. Solo 4G, 3G, todo. ¿Sí? Todo. Hasta luego se queda. Nada que ver, eh. Aquí está el sensor y el Pokémon GO.